Tiene que haber vuelvo de salida. ¿Acá hay algo o no? Y acá como hago para avanzar es imposible. No, 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 no. Sabía, sabía, sabía. Sabía que había algo. Creo que es así. Así. Ahí está. Vamos. Vamos a apurarnos un poco, porque estamos muy mal. Eh... no sé. Ah, acá. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Al chicho. ¿Puedo? 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 ¿Está bien? También quiere conocerlo ¡Puedo! 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 Vamos, vamos Yo soy tu poco al lado, Fiori. Yo te está mal bien. Vámonos, vámonos, eso es una locura. ¡Vámonos! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!